Cientos de vecinos del municipio de San José Ojetenam, San Marcos, fueron sorprendidos la tarde del lunes 9 de octubre, ante la caída de granizo que midió hasta media pulgada producto de las fuertes lluvias que se han vivido en los últimos días en el occidente del país. Sin embargo, esto puede poner en riesgo a la población, por lo tanto las autoridades correspondientes recomiendan salir solo en casos de emergencia y sobre todo abrigarse adecuadamente, ya que puede provocar serias infecciones respiratorias para las personas. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que se presenta este tipo de fenómeno en el occidente del país, ya que en diferentes municipios de los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango se han registrado fenómenos similares. El granizo se produce cuando ocurren tormentas muy intensas y siempre en nubes, de tipo comulunimbus. En su interior gotas de agua muy frías pasan por varios grados de temperatura y humedad, y en su interior se va acumulando diferentes tipos de hielo a medida que la gota va circulando a lo largo de la nube. 4 News